¡Hola! Selecciona una ubicación para comenzar. Selecciona un sistema. El sistema circulatorio es un órgano muscular que actúa como una bomba. Se encarga de recibir e impulsar la sangre hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. Los latidos rítmicos y constantes del corazón hacen circular la sangre a través del cuerpo. El sistema respiratorio se encarga de incorporar aire rico en oxígeno y eliminar dióxido de carbón. La inspiración y la expiración se producen por el movimiento de una serie de estructuras, como las costillas y el defragma. Puedes sentirlo si pones tus manos en el pecho mientras respiras. El sistema digestivo se encarga de procesar los alimentos y enviarlos al sistema circulatorio. Está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. La función de la boca es la digestión. Corresponde a la etapa de incorporación del alimento al sistema digestivo. El esqueleto es un conjunto de huesos que sostiene nuestro cuerpo y protege algunos órganos. El esqueleto da forma a nuestro cuerpo y le permite caminar. Y la quarta a nuestro cuerpo y le permite caminar. El sistema digestivo de 400,000 duros, el sistema digestivo de 200,000 duros, el sistema digestivo de 200,000 duros, el sistema digestivo de 500,000 duros. Guarante a nuestro cuerpo y le permite caminar. Nomónimento al sistema digestivo de 10 grados. El sistema digestivo de 200 كteros tiene 100,000 duros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.